El presidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, asistió este lunes 12 de diciembre a la misa solemne en ocasión de la fiesta de Santa María de Guadalupe, patrona de América, eucaristía que se realizó en el Santuario Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el Departamento de San Miguel, con la cual se conmemora la aparición de la Virgen Morena en el año de 1531. Felicito al pueblo católico de San Miguel y a través de esos medios a todo el pueblo católico de El Salvador por esa devoción, por la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América, que este día pues como siempre todos los 12 de diciembre estamos celebrando su aparición y su consolidación como la Santa de Nuestra América. El martes 13 de diciembre el presidente Reyes visitó la Casa Taller Encuentros, ubicada en el municipio de Panchimalco y convertida hoy en un importante referente cultural en donde reconocidos artistas nacionales comparten sus obras y conocimientos con la niñez, cultivando la cultura del arte desde temprana edad. Creo que este taller que Miguel Ángel tiene acá en Panchimalco nos muestra también la otra faceta de Panchimalco que muchos no quieren ver, se empecinan en ver a Panchimalco como un municipio violento, peligroso, sangriento, cuando aquí se están haciendo cosas excepcionales de una belleza y de una trascendencia impresionante. Yo quisiera invitar a todos los salvadoreños y salvadoreñas y a todos nuestros amigos del mundo que vengan a Panchimalco y que vean la otra cara, la cara humana, la cara cultural, la cara tierna, profundamente expresiva de un Panchimalco que no sucumbe a la violencia, sino que quiere salir adelante. El miércoles 14 de diciembre, apoyando el desarrollo, la modernización y el crecimiento económico de los municipios de El Salvador, el presidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, participó en la inauguración del Centro Comercial Pasatiempo, ubicado en el municipio de Lourdes, Jolón, Departamento de la Libertad. Se generará empleo, vendrán importantes empresas a establecerse y eso nos da también lo que es el otro rostro de Lourdes Colón, el rostro emprendedor, el rostro que se atreve a soñar y a regalarnos esos proyectos tan bonitos. Felicitamos ese esfuerzo de toda una familia emprendedora que se atrevió y tomó esa decisión y como país les damos un agradecimiento y una felicitación. Jueves 15 de diciembre y con el fin de respaldar las iniciativas que favorezcan la inversión nacional e internacional y que permitan incrementar los niveles de empleo en el país, el presidente de la Asamblea Legislativa realizó una visita a la planta de costura FDSA-DCB, donde conoció los procedimientos de producción de esta empresa y las proyecciones que esta tiene para el próximo año. Más tarde el presidente Reyes recibió la visita de representantes de la comunidad de China en El Salvador, quienes le solicitaron declarar el 22 de febrero de cada año como Día de la Etnia China en El Salvador. Posteriormente el presidente Reyes otorgó un reconocimiento especial al grupo argentino Quinteto Tiempo por su firme compromiso con la cultura popular en toda Latinoamérica. Canta conmigo, canta latinoamericano, liberando esperanza con un grito en la voz. Viernes 16 de diciembre, alrededor de 215 empleados legislativos culminaron sus estudios en el idioma inglés e informática, recibiendo sus diplomas de mano del presidente Cifrido Reyes en un acto frente al Salón Azul del Palacio Legislativo. Este programa busca la superación y elevar los conocimientos de los empleados del primer órgano de Estado. Como junta directiva y como presidente de esta asamblea, yo estoy también empeñado en que avancemos más allá de las capacitaciones. Tenemos ya en mente, y lo vamos a hacer a partir del próximo año, el lanzamiento de nuestro propio Instituto de Estudios Legislativos, que es un paso más allá, es formarnos en todas las materias que son atinentes a la función legislativa. Y esto implica derecho, economía, finanzas, medio ambiente, cambio climático, información, energía, teoría de género, todo lo que un funcionario de esta asamblea legislativa debe de conocer para que podamos hacer buena legislación. Posteriormente, el presidente Reyes recibió en su despacho a las nuevas autoridades de la Universidad de El Salvador, incluyendo a su nuevo rector, el ingeniero Mario Roberto Nieto. Esta visita tiene el objetivo de fortalecer las relaciones y el compromiso del primer órgano de Estado con la institución educativa superior de nuestro país. Gracias.